De buenas a primeras, dejé el pueblo atrás Extraño ya los cerros, pero a mi hombre más La ciudad te quita y te da, debo ser fuerte Hay mil pañuelos blancos agitándose Alguien dijo mi nombre, hasta donde sé Siempre igual, la misma canción Guarden un yodel, un yodel Dejando el pueblo atrás Burlando a la distancia, con pudor, quizás Sin pensarlo dos veces, dejé el pueblo atrás En mi mente siempre estarás Pero debo ser fuerte, bien fuerte Yodel, 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 yodel Dejando el pueblo atrás Yodel, 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 yodel Sentando el pueblo atrás Yodel, yodel, yodel Sentando el pueblo atrás Yodel, yodel, yodel Sentando el pueblo atrás